¿Qué haces? ¿Está listo? Hoy se sale alcohol pal***** Hace tres días que estoy de guardia Dormí dos horas Vengo de un after en el churruca Tengo pastis, sello Hoy nos hacemos p***** ¡Glande! Estoy enfermo ¿Y entonces para qué m***** te llamaste? Es porque vos sos doctor Ah bueno, yo pensé que era tu amigo Bueno, pensé que no No, 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 claro, soy utilitario ¿No? Sentimientos no ¿No me querés revisar un poco? ¿Querés que te revise? Médicos sin fronteras Favaloro A ver No, reflejo que estás bien No, puedo estar, te examino La credencial de la obra social la tenés? La del carnesito Es una formalidad Es como la... perdón No, 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 está todo bien Te tengo que pedir Es como la cintita VIP del boliche Pero bueno, el boliche es tu salud Y las consumiciones son antibióticos Ah, está bien, vamos a bailar a pinar de roche Ah... Cómo me gusta esto, el plástico Esta es como la tarjeta de crédito del sistema inmunológico Vos estudiaste medicina en el aldo... A ver Entonces Bien Bien Muy bien Buenas noticias No, bueno, jocha Autorizaron el nuevo aumento de las prepagas Pero esa no es una buena noticia Para vos, para mí son muy buenas noticias Tengo acciones en la empresa Pero no entiendo en qué momento aumentaron De 100 Mientras generabas glóbulos blancos O sea que cuanto más enfermo estoy, más caro salgo Es la ley del libre mercado Bajan las defensas, sube la cuota Mirá Yo te levanto el brazo Te pongo un terpómetro Shing Jackpot Mirá Está bien enamoradito y todo ¿Por qué estoy sacando monedas? ¿No sabés qué? Yo no puedo pagar otro aumento Ya es suficiente Acá Se acabó ¿Eh? No tengo más Me suben la cuota cada tres meses En serio, de verdad ¿Qué mierda están haciendo con la plata? Publicidad Promotora Llaverito Lobby Los derechos de música cuando llamás Y no te atiende nadie en el concenter Bueno, Sadaik Sadaik nos está haciendo coño A mí me parece que todo este sistema está corrupto ¿Te querés quejar con el Ministerio de Salud? Pero el Ministerio de Salud ya no existe ¿En qué te crees que estamos gastando la plata? Es increíble que congene el precio de las galletitas Y no de las prepadas ¿Querés ir a un hospital público? ¿Eh? ¿Como un inmigrante? Entrás por un refrio ¿Te agarrás un virus intrahospitalario? Salí venezolano Sí Llamada para el Dr. Mengele Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Vos sos un buen cliente Paciente, se dice Cliente Ok Yo te puedo ofrecer el plan de salud que tu bolsillo se merece Ok, ok ¿Y qué beneficios me ofreces? Y mira, por lo que estás pagando no te puedo dar un diagnóstico profesional así tipo 8 años de universidad Pero te puedo googlear los síntomas, a ver, ¿qué te duele? La realidad me duele ¿Qué tenés? Dolor de cabeza, garganta, congestión... Cáncer Es cáncer Cáncer, siempre es cáncer Cáncer de pobre Sí, ¿qué estás ahí? ¿En la página de la OMS o del FMI? Era cáncer de clase media pero se ve que mutó a pobre, muy común en esta región ¿Pero para qué onda? ¿A mí todo esto me cubre los medicamentos o qué? Decís 33 33 33% de los medicamentos te cubren Qué fácil era el chiste, la p*** que me parió Eso sí, genéricos no te puedo recetar porque no me rindas Ok Pero te puedo dar el remedio de una farmacéutica multinacional Es muy bueno porque también son los dueños de la compañía que tiene el negocio de los agrotóxicos Ah, ok Así que te enferman pero después te curan Pero después te enferman Y después te curan Sí, pero después te enferman Y después te curan Y después te curan Y después te enferman Y después te curan 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 Sí, es como el cuento de la buena pipa pero la pipa está cargada de glifosato ¿Vos de acá vas a ir a atender a la marcha del orgullo transgénico? Escúchame, ¿vos te acordás cuando éramos chicos? Y nos fuimos de excursión al zoológico en el colegio Y vos faltaste Sí, es que tenía gripe Entonces te voy a tener que cobrar un plus por enfermedad preexistente Escúchame, te pido un poco de misericordia Por lo que queda de esta amistad Hoy es mi cumpleaños Boludo, en serio ¿Pero por qué no me avisas? ¿No te das cuenta que si estás más viejo te tengo que aumentar la cuota? Ok, ¿sabes qué? No sé para qué carajo llame Andate de mi casa ¿Te podés ir? A Ceci con los brazos Ahí está, así A ver, abrí la boca y saca la boca así Dame toda la guita 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 Escúchame, ¿te tomás dos de estas? Cada ocho horas Y no me rompes más la pelota ¿Estamos? Ah, y la próxima vez que venga acá y no tengas guita Sabelo Con la salud no se jode Run Música 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 Música